No, no. Dije que no, eh. ¿Qué dice? Que no. ¿Qué dice? ¡Que no, que no suerte! ¡Genial! ¡Quizan! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! 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 ¡Bien, Pola! ¡Vamos, Pola! ¡Vamos, Pola! ¡Vamos, Pola! ¡Vamos, Pola! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡No, dale! ¡Cómo se va, papá! ¡Muy buena, muy buena! ¡Corner! ¡Vamos, Ate! ¡Vamos, Ate! ¡Vamos! ¡Vamos, Ate! ¡Vamos, Ate! ¡Vamos! ¡Vamos, Ate! ¡Vamos! ¡Estamos muy nerviosos! ¡Román, pará la paz! ¡Román, pará la paz! ¡Saco amarillo al 5! ¡Si no me equivoco! ¡Vamos, Ate! ¡Román, pará la paz! ¡Ay, ay, ay! ¡Román, pará la paz! ¡Gracias y miamor! ¡Román! ¡Ate! ¡No, pilares, na cleansing! ¡Román, pará la paz! El juez está re picante, el juez. Ya ha hecho como a dos, tres. ¡Gol! No, 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 no la tocó nadie, no la tocó nadie. Polaco, qué buen conjunto que te hiciste, Pola. Me re gusta el color. ¡Por Dios! El técnico de los Estuzzi es en el mismo. ¡Aguérrala! ¡Dónde, Pola! ¡Vamos, Polaco! Por favor, que no pase. ¡No se sienta! Bien, miren Endame. ¡Aguérrala! ¡Vamos a jugar con los pies Kami! 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 ¡No te puedo creer! 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 ¿Dónde es miércoles tan chicos? Se les escapó como 10 veces así. Las leyes son de miércoles, por lo menos van a escribir más. No, no, no fuerte. Dale, Lu, que hacélo, Lu. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Andes! ¡Aron! ¡Aron! ¡Traelo al Chichi que venga a cantar! ¡Aron! 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 ¡Vamos, Andes! ¡Nueve! ¡Dios! ¡Asir! ¡Nunca bien! ¡Espejen, por Dios! ¡No es que me pase una! ¡Puérate una! ¡Uno! ¡Faz! 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 ¡Quieto, quieto que estoy grabando, quieto! Segundo tiempo, eh. Y vinieron, 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 vinieron. No, a mí se le fue, porque había uno solo ahí esperando. ¡Vamos, sate atentos! El 5 ya tiene una amarilla, está recontra amonestado, que si se gana alguna mala, le van a poner roja para mí, a ese pibe. ¡Vamos, chicos! Va cero a cero esto. Cero a cero. Tenemos acá el Pola, ese conjunto Pola, de qué espectacular, Pola. Listo, listo, nuestra... Sentate, Curi, no bajes. No bajes, papá, eh. Te amo. No bajes. Tomá los chisitos, vení. Por Dios. Esto sigue cero a cero, vamos a ir a penales. Tengo fe en el Pola, pero... Los penales son una mierda. Ay, señor Jesús. Vamos, Polaco, cagá los a pedo. Pola, cagá los a pedo. Tomá los chisitos, vení. Tomá, use. Bien, James. Un gol, por favor, chicos. Uno, al menos con uno. ¡Vamos, Polaco, cagá los a pedo! ¡Vamos, vamos, Atenez! ¡Canten, loco, por favor! Hoy te venimos a alentar. Bueno, pues, oigan, hay que dañar. Vamos, vamos a tener. Hoy te venimos a alentar. Tenemos miedo. Vamos, vamos a la barrera, vamos a la barrera. Bien, 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 Toto, bien, Toto. ¡Sáquen, saquen! ¡Sáquen, por favor! ¡Sáquenla, por Dios! Está repicando la cancha. Perdón, perdón. se tiran, anda mal, es que te digo no miembros, para usted no. Pero que hacen, vengan a hacer así. ¡Chichi! 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 ¡Oh, no me quedan dudas! ¡La leyenda continúa! ¡Oh, no me quedan dudas! ¡Ay, aplávelo, loco! ¡Ven! Yo no puedo creer en qué se convirtió la hinchada de Ateneo, loco. ¡La leyenda continúa! Yo no me puedo creer. Le estiraría un tarroncito de azúcar a cada uno en la boca, loco. ¡Dale! ¡Dale, Luca! ¡Oh, Dios! Vamos a traer este, viene la 2007. Vamos, 2007, concentrado en el 2007. ¿2007? ¡Vamos! 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 Le van a demostrar Que salen a ganar Quieren salir campeón Que los llevan adentro Como los llevo yo Señores, dejo todo Me voy a ver a la T Hoy no se cocina, hoy no se cocina Mañana tampoco Mañana tenemos jornada Quieren salir campeón Que lo llevan adentro Como lo llevo yo Señor, lo dejo todo Me voy a ver a la T Canta ¿Por qué lo jugan? Pasan Toma, use, toma Toma, use Van siete minutos ¡Vamos, atinidos! Ay, perdón, perdón, perdón Esto estoy nervioso Dale, nene, por favor Un gol Bien, chame Dios, lo sacó el arqueo de mierda No hay más Ate, muy buen amigo El polaco viene atajando Pero todas atajan el pola La concha de la lora Pola Qué crack hermano Todas te están atajando Otro arquero también Otro arquero también Nos ha bombado Te lo agradezco todo Me voy a ver a luces ¿Vos a jugar? ¿No? ¿Sí? Chichi 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 Chichi, armame la barra acá Chichi Que nosotros cantamos Está bien, está bien Chichi, está bien Te he ahogado Chichi Porque ella canta Bien, pola Hoy te convertís en héroe, pola No puede ser todo lo que está atajando este pibe Ya en los últimos partidos No te puedo creer ¿Cómo no hay uno ahí en ese momento agarrándola? Uno No tienen ganas de hacer gol Me quedé Me quedé sin memoria Como todos los fucking sábados Siempre hago lo mismo No pasó nada igual Había un córner de aquel lado Ahora córner de este lado Que lo marquen, por Dios Ay, se le fue Agarrá la pola Polaco, gracias, polaco Vamos a tener Un gol, loco Un gol para no ir a penales Un gol Vamos, hoy la figura el pola Bien, polaco Bien, polaco Abanda un poco Atento, atento, atento en todo Dale, Lucas ¡Gol! ¡Gol! Gol ¡Gol! 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 ¡Gol, hermano! ¡Gol, gol! ¡Gol! ¡Entrado! ¡Ahora cantan! ¡Ahora cantan! ¡Manga de Margo! ¡Totalmente en contra! ¡Hay que cantar ganando o perdiendo! ¡Hay que cantar! ¡Hay que cantar! ¡Cantá conmigo! ¡Qué dura, amigo! ¡Va a estar en contra! ¡En la mano! ¡En la rival! ¡No se nos puede escapar! ¡No se nos puede escapar! ¡No se nos puede escapar! ¡Vamos uno a cero! ¡Vamos uno a cero! ¡No se puede escapar esta! ¡No se puede escapar! ¡Gol de Luca, no! ¡Dani! 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 ¡No escucha! ¡No escucha! ¡Dani! ¡A ver! ¡A qué mierda le pregunto! ¡No se bien preguntarle! ¡Dani! ¡Fue gol de Lucas, ¿no? ¡Gol de Lucas! ¡Gol de Lucas! ¡Vamos, Lucas! ¡Lucas! ¡El número 8! ¡Ateneo! ¡Lucas! ¡Gol de Lucas! ¡Vamos! ¡Se quieren matar! ¡M さ! Preguesito Lucas, tiene un problema en la rodilla, ese problema de crecimiento del hueso, que a veces le duele. No sé si ahora le duele encima, pero está jugando igual y metió el gol. Se lo cobro, se lo cobro, se lo cobro. Vamos, vamos a tener, hoy te vinimos a alentar, para ser campeón. Ahora vamos, esperá, ya termina y vamos, dale. Sentate. Mirá cómo graba mamá, mirá. Saludá a la gente, hola, decíle hola. Hola, soy un seguín, es llorón, me presento. A ver si en algún momento este nene deja de llorar, se porta bien. Ahora juega la 2007, yo quiero grabar, loco, los padres, como pensén. Cuídame en la criatura. Después está lindo ver los goles y todo, pero nadie me ayuda. Vamos chicos, cuiden, cuiden el arco. Por Dios. Qué bueno ese gol, por favor. Todo el partido desesperado porque metan un gol. Hasta que llegó. ¡Vamos, Ate! Yo no sé ni qué va a salir de acá, si está bien grabado, pero bueno. La cancha es una porquería para... de luz. Faltan luces acá atrás al menos. ¡Vamos, Ate! ¡Nuestra, Nuestra, Nuestra, Nuestra! Va a sacar el laucha, no. La dejó, Toto, no. ¡Jámez! ¡Vamos, vamos! ¡Ate en el partido! ¡Oh! Estaba maravilloso. Voy a aprovechar, nada que ver, no lo que voy a hacer, pero le damos saludos a la gente de México, de Estados Unidos. De Chile, Perú, Bolivia, Colombia, a toda la gente que mira estos partidos. Yo no lo puedo creer. O sea que México está en primer lugar mirando los partidos de Ateneo. Así que aprovechamos y mandamos un abrazo a los hermanos. ¡Órale, huevón! Todo eso puedo verlo en las estadísticas de YouTube, así que, nada, te llena de emoción. No son, uf, un montón de vistas. ¡Quién laucha! Pero, que nos miren de México, o sea, somos un club del conurbano bonaerense, del sur, y es increíble lo que hace YouTube. Así que quería aprovechar. ¡Atáme los cordones, Uce! ¿Me los atás? Lo que hace YouTube. Así que, bueno, aprovechar esas vistas mexicanas. ¡Cabrones, huevones! Igual, tengo unos amigos en Durango. Pero, por favor, ordenense, pibes, miren. ¡Son boludos! ¡Uce, atáme el cordón, Uce! Atáme el cordón. Por Durango. Unos amigos con los que jugábamos al Pug con mi hermana. Así que, amigos virtuales. Pero, bueno, existen igual. ¡Vamos, vamos, vamos! No sé cuánto queda, porque creo que lo corté en dos veces, este partido. Vamos 1 a 0, ganando a Teneo. Partido recontra competitivo. Ellos también hicieron todo, pero, bueno, no se les dio. Hasta ahora. Lo tiene Román. Amarilla, le sacó amarilla. Le sacó amarilla el 4 de los estudios. Cada día te quiero más. Soy de Ateneo. Es un sentimiento. No puedo parar. Necesito saber cuánto falta. Quiero que termine ya, que termine ya. Bien, Pola, ¿cómo está el Polaco, eh? ¿Cómo? Espectacular, Polaco. Espectacular, hermano. Digno, digno, digno. Digno, arquero, Polaco, loco. Últimos partidos. Todo, todo, todo le he metido al chabón. Tengo, he hecho en Instagram, que es como el canal de YouTube, Mami Fútbol. Mami y un Bajo Fútbol es. Y... Ah, ok. Llega a los 20, son dos los que se juegan. Ya termina, eh. Ya me olvidé lo que estaba diciendo. ¡La puta madre! No sé qué está diciendo. Es que... Es... Cambio. Vamos, Román, bien. Entró de vuelta en la hucha. Salió Román. Entró Sibori. Hoy me decía a ver si podía entrar, que no sabía si iba a entrar. Y lo metió igual Marcos. Así que Sibori está en la cancha. Número 6, Santi. Hoy estrenaron conjunto la 2010. No sé si se dan cuenta. Chiché, Chiché. ¡Chichi! ¡Vamos, vamos, vamos, Atene! ¡Vamos, vamos, vamos, Atene! ¡Vamos, Atene! Dios, que no venga un puto gol para acá Que no venga nada, bájenlo ¡Bien, Toto! ¡Bien, Toto! ¡Que no pase una! ¡Vamos, Atene! ¡Vamos, que si esto termina, pasan a la siguiente fase de los pibes de la 2010! ¡Vamos, vamos, termina los jueves! ¡Vamos! ¡Por puta madre, no hay a ninguno! ¡Vamos, vamos, San! ¡Vamos, Atene! ¡Vamos, vamos, vamos, Atene! ¡Vamos, vamos, vamos, Atene! ¡Vamos, Atene! ¡Vamos, vamos, vamos, San! ¡Vamos, vamos, vamos, San! ¡Vamos! ¡Pasamos, pasamos!